Tragedia en Tumbes, una joven universitaria perdió la vida tras ser golpeada por la hélice del helicóptero que trasladaba al jefe del gabinete, Pedro Catriano. Bueno, jurídicamente es un caso fortuito. En realidad, la persona que se acerca al helicóptero rompe el negocio causado. Pero no es un momento de encontrar responsabilidades, es un momento de dolor, de pena, de tristeza y queremos, como abogado, como candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lina quiero lanzar un mensaje a la familia que tenga la plena seguridad que nuestro glorioso ejército del Perú y la compañía de seguros y quienes apoyamos al ejército de la compañía de seguros vamos a correr con todos los gastos y también con la indemnización que le corresponde a la familia y vamos a hacer una misa por el alma de esta joven maravillosa de una universidad de la que yo soy, doctor Noris Caus, de la Universidad de Tumbes. Pero, doctor, acá hay varios puntos. Por ejemplo, el helicóptero seguía las hélices funcionando y el premier baja y esa mujer quiere acercarse a hablar con el premier por las peticiones que tiene. ¿Hay un hecho acá de irresponsabilidad? No, no, no hay ninguna responsabilidad al punto de vista de la ley 27.261 la ley de relato y así del Perú porque los helicópteros tienen autorización para aterrizar en franjas de aterrizaje en sitios el error es que la población al ver un helicóptero nadie se puede acercar. Es lo mismo que si usted y yo en este momento se nos ocurre pasar por la Panamericana Sur en este momento y los carros van a 150 kilómetros y los vamos a morir. Lamentablemente es un caso fortuito. No tiene ninguna responsabilidad nuestro ministro de Defensa, ni nuestro ejército peruano, ni la compañía de seguros. Sin embargo, yo quiero dar la tranquilidad a la familia que la compañía de seguros se va a hacer cargo de todos los gastos y de la indemnización que corresponde. Vamos a hacer una misa por ellos y vamos a apoyarlos en todo lo que corresponda y lo dice Julián Palacín como candidato al decalato del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Pero, por ejemplo, la seguridad, la seguridad del Premier, que a nosotros mismos los periodistas nunca nos dejan acercarnos así nada más, y esta mujer definitivamente... ¿Hubo una falta de seguridad? ¿Usted qué cree conveniente de eso? Yo no puedo adelantar opinión, porque generalmente la seguridad del Premier va a bordo del incógnito. Entonces, evidentemente, desde el momento que baja la seguridad, a lo mejor los pobladores han desbordado la seguridad. No sabemos qué pasó. Pero tengan la plena seguridad de que, por lo menos, lo que dice la jurisprudencia, hemos tenido el caso Anchisi, en 1992, en Chimbote, un caso similar, es que tenemos que educar a la población que cuando un helicóptero está en un movimiento, sus palas, o una aeronave tiene sentido sus motores o sus turbinas, las personas nunca se tienen que acercar, porque Julián los puede succionar. Es un tema fortuito. Yo les podría decir que es un tema que no tiene que llegar a la justicia, porque hay el rompimiento, el nexo causal. Y que en este momento, más allá de buscar culpables o responsabilidades, vamos a pensar en la familia, de proteger a la familia, de ayudarlos en todo lo que corresponda. Es un momento de dolor. Y a futuro, bueno, tenemos que tomar más medidas de precaución para tratar que en similares circunstancias no ocurran estos hechos. Lo lamento profundamente y expreso mis condolencias a la familia como presidente del Instituto Federal de Derecho de ellos y como candidato al decanato del Colegio Abogado de Lima de manifiestos del Estado peruano, a través del Ejército, a través de la compañía de seguros, se va a hacer cargo de todo. Ante esta tragedia, el Ejército peruano envió un comunicado afirmando que la víctima rompió el cerco de seguridad sin medir las consecuencias. Existió negligencia o dejadez de parte del Ejército peruano en la muerte de Dioselinda Zapata Feijó. El Ejército peruano envió inmediatamente después del incidente una carta explicando que la señorita rompió el cerco de seguridad por la parte posterior de la aeronave con el objetivo de acercarse a la comitiva de autoridades provocando que el aspa de la hélice posterior le impactara ocasionando su deceso. Lo cierto es que en imágenes se ve a Dioselinda caminando sin ningún miembro del cerco de seguridad detrás de ella tratando de impedir que se acerque al ministro. El jurista Julián Palacín asegura que se trata de un hecho fortuito. Bueno, jurídicamente es un caso fortuito. En realidad, la persona que se acerca al helicóptero rompe el negocio causal. No hay ninguna responsabilidad desde el punto de vista de la ley 27261, la ley de Ráutica del Perú porque los helicópteros tienen autorización para aterrizar en franjas de aterrizaje, en sitios. El error es que la población, al ver un helicóptero, nadie se puede acercar.